Bienvenido al estudio, hoy día hablemos de Frank Romero. Frank Romero que chambeaba con nosotros justo ya cumplió sus 18 meses de participación en Kingdom, ha sido una gran pregunta que hemos hecho con nuestra vida estos 10 años. Hace 10 años Kingdom no era un estudio de diseño, era un colectivo de artistas, era parte de un proyecto social en realidad. Y hace unos 8 años dentro de uno de esos eventos apareció Frank. Yo nunca lo supe hasta que un día, mientras estaba dando clases en Toulouse, un chico salta atrás y dice yo te conozco y resulta que era Frank y que había participado en estos eventos y que quería conocer el estudio, que quería ser parte y al final así sucedió. Cuando Frank llegó, de hecho, empezó con tareas muy sencillas, pero luego ya me acompañaba casi como mano derecha en edición, grabación, toma de fotos, branding, reuniones con clientes, me ha acompañado incluso a dictar clases como asistente. Que alguien que te conocía hace tanto tiempo, aún ahora te sigue acompañando, me hacía pensar en la pregunta de en todos estos 10 años, ¿qué es lo que realmente hemos logrado? ¿Cuál ha sido el premio? El premio en realidad veo que ha sido las personas, el que sea feriado y aunque Jessen trabajando en otra oficina diga quiero venir a visitar. ¡Historia! Hola, ¿cómo estás? ¿Y el Hance cómo está? ¿Ya creció? ¿Ya tiene hijos? ¡Gabeline! ¡Gabeline! El que cada Navidad se junten de todas las generaciones de todos los años previos y compartamos esas historias nostálgicas del tiempo en que estaban acá, de que mis hijos de pronto tengan sus tíos del diseño y al final que se lleven algo de nosotros. Y en plan que se lleven algo de nosotros, siempre regalamos al final de su ciclo unas placas. Que significan que es solo el comienzo de realmente una misión mayor, mucho mayor que Kingdom. Una misión en la cual si algo malo sucede, igual podrían regresar a los headquarters. Pero ahorita está en Nueva York, quedó segundo en un concurso de Adobe, segundo del mundo. Y ahora que está de regreso, está iniciando a chambear en Zabalita y nos ha demostrado que sembrar en las personas da frutos. Es importante tener una cultura de trabajo humana dentro de los estudios de diseño. Gracias, Frankie, por traernos la pregunta, el desafío de qué cosa realmente hemos hecho en estos años. Y también traernos la respuesta de que efectivamente sembrar en personas es la mejor inversión. Puedes venir cuando quieras, no llegues tarde a chambear. Cuando vengas, avísanos, mándanos un mensaje. Y como siempre, un abrazo, con amor de madre y besito en la frente. Y sigue sorprendiéndoles.